y para el puente dicen que llega el invierno así que a ver si me va día de puestos bueno, ahora vendrá todo de golpe y porrazo si, cada vez hay nemocotonios y primavera aquí pasamos una a la otra todo lo contrario la verdad es que con el calor lo pasan mal joder, ahí ya la tuvimos nosotros aquí cuando ha estado haciendo aquí en verano pues cuando las temperaturas más altas se ha hecho el verano aquel que fue súper eso más pues a mí eso me ha hecho una opinión que suelen sufrir bastante de la piel estos perros lo que acaso no se han recomendado cuando haga mucho calor